Con la presencia de varias autoridades de la región, se dio inicio a un programa piloto basado en la reforestación de diferentes áreas de la ciudad, con la intención del cuidado de las áreas verdes que significan la protección de nuestro medio ambiente. El alcalde provincial de Cajamarca, Andrés Villar Narro, manifestó que la ejecución de proyectos en mejorar y cuidar nuestro medio ambiente no solo significa la identificación de los gobiernos, sino también la participación de los vecinos con el cuidado de estas áreas que protegerán el medio ambiente. Para nosotros es una gran alegría iniciar una jornada más de trabajo en mejora del medio ambiente. El mundo se ha puesto de acuerdo en llevar adelante objetivos comunes vinculadas a garantizar desarrollo sostenible. Y eso significa desarrollar acciones en todos los niveles de gobierno para proteger, para cuidar, para preservar nuestro medio ambiente. Y es por eso que nosotros como instituciones públicas desarrollamos un conjunto de acciones. En la semana anterior, hace un par de semanas, junto con la Municipalidad de Baños, llevamos adelante una jornada importante para mejorar toda la vía que une el Distrito Capital con el Distrito de Baños del Inca. Y de la misma forma venimos trabajando, tanto en los centros poblados como en la zona urbana. Pero es muy importante el componente de involucramiento del vecino, porque como instituciones podemos hacer muchos esfuerzos, pero si el vecino no se compromete y no nos ayuda con este resultado, pues desafortunadamente empezamos la jornada con mucho entusiasmo y finalmente son los propios vecinos, los que destruyen todo el esfuerzo que tenemos por cuidarnos nosotros mismos y por cuidar a sus familias. Hoy, para nosotros tiene un componente significativo, que es buscar que el vecino nos ayude adoptando una de estas plantas, uno de estos árboles, y que él se comprometa en el cuidado del mismo. La Avenida San Martín es uno de los espacios que a nivel de residuos sólidos nos genera los mayores inconvenientes en la ciudad. Y por eso es que necesitamos sensibilizar a los vecinos. Necesitamos que el vecino también se comprometa en cada una de las actividades, porque este mundo no es de una sola persona. Nosotros no vivimos solamente en el entorno de nuestra vivienda. Nosotros vivimos en todo el espacio y queremos disfrutar todos de ello y que nuestros hijos y nuestros nietos también disfruten del mismo. Gracias por ese compromiso, gracias por ese trabajo conjunto que venimos desarrollando y son estas acciones las que nos van a permitir que en un futuro sigamos disfrutando de un espacio saludable. Nosotros somos miembros del grupo ACESGUAU. ACESGUAU realiza actividades para poder mantener este mundo de una manera tranquila y con paz. De esta manera realizamos actividades de sostenibilidad y medio ambiente. El grupo ACESGUAU está tanto aquí en Cajamarca como en todo el mundo. Como podemos ver, nuestro proyecto en el día de hoy que hemos presentado es mejoramiento de la verma central en la Avenida San Martín. Como hemos podido observar, esta verma central no se ha encontrado en buenas condiciones. Podemos ver que sus áreas verdes han estado en malas condiciones. Y es por esa razón, al ver la problemática, hemos decidido actuar en esta zona, aprovechando de que muchas personas transcurren por esta vía también para poder sensibilizar a cada una de ellas y también informarles para que ellos se puedan sumar a todas las actividades que viene realizando el grupo ACESGUAU. Hasta la actualidad tenemos plantados más de dos mil árboles en todo el mundo. Nuestro proyecto se llama Bosque de la Madre y este proyecto ya se viene desarrollando en más de cinco países, con más de mil personas participando en esta actividad, Bosque de la Madre. Para que podamos realizar esta actividad en la verma central, hemos hecho un organigrama. En este organigrama hemos presentado el mejoramiento de la parte central. Primero, haciendo la limpieza correspondiente. Después, hemos decidido hacer la extracción de esta tierra infértil que se encontraba en la verma central. Luego a esto, hemos procedido a realizar la plantación de los árboles y también el sembrado del gras. Después a esto, vamos a invitar a la población que a través de encuestas, ellos ya han aceptado realizar la donación de un árbol. La sensibilización parte desde cada uno de los ciudadanos, creando conciencia por parte de la población para participar activamente en el cuidado de los espacios saludables en la región.